¡Suscríbete al canal! Te lloras y te digo te quiero Disculpas y te digo te amo amor Con tu amor, con tu amor Te lloras y te digo te quiero Disculpas y te digo te amo amor Te lloras y te digo te amo De quien te digo te amo Te lloras y te digo te amo Te lloro y te amo Y donde te da la hicha mas alegre Donde te da la cinta de los atinteros Y los palmos arriba Y los brazos arriba La forma saluda ¿Y dónde estás? ¿Dónde está la sombra? 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 ¿Él amó que hay amor? ¡Ajá! ¡Qué brinco, qué brinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brinco, qué brinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Salimos de nuevo, cabrino! ¡Salimos de nuevo, cabrino! ¡Ajá! ¡Ajá! Y hay con el amor En tu subrisa En la dulzura